Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer un nuevo vídeo con la cuenta Fresh Ya sabéis que la podéis comprar, la tenéis en la descripción, podéis hablar con Hanzo Lee, mi colega Ahí tenéis el Whatsapp y habláis con él y una de estas cuesta 12€, si compráis más pues te cuesta menos obviamente Pero está muy bien, son buenas cuentas, tenéis un montón de tickets, un montón de Dream Balls, 900 Dream Balls, tal Y vamos a tirar al Dream Fest, vamos a tirar al Dream Fest a ver si nos toca algún SSR, algún portero, Ken, lo que sea Pues para que la cuenta empiece a tirar un poco para arriba, porque ahora mismo ni tiene portero ni tiene nada, Julio Entonces vamos a tirar al menos dos multis, no voy a tirar más Y la primera voy a echar unas singles, voy a empezar con singles Ya que estoy primero unas 10 singles o algo así, un poquito, a ver si nos toca algún SSR Y luego ya tiro multi, a ver si nos toca Ken, al menos un portero pues para empezar un poco la cosa Así que nada, el primero, el primero ya, uuuh, madre mía tío, me ha dolido eh Ah, pensaba que iba a ser SSR tío Tío, no, que desilusión Cinco águilas y el, y el, y la flechita Ah, que pena eh, si, si, me ha dolido eh, me ha dolido, no os voy a mentir Uno Puta madre Puta madre, Julio Ay, bueno Bueno, no, 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 no No bad, no, 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 no Ok Vale Venga, venga, vamos Con, con alegría Con alegría Ojo Todos, aunque no, no creo Hermanita, hermanita Dame el SSR Dámelo Dámelo, niña Vale, pues nada, ya seguimos ahí con el caldazo Venga, trae un SSR Julio, venga, aparece El Dreamfest, que es cuenta nueva, hombre Oh, sí, sí, sí Tío Tío, no Buah, cómo mata eso, eh Cómo mata eso, tío Oh, sorry, Machi Por eso salía el chance, ¿no? De salir ese peinadito Ahí en plan, uff Muy sexy, eh Sorry, Machi, vale Ojo Dos Tío, uff Madre mía, eh Madre mía, tú ¿SSR? ¿Hermanita? Joder, los huevos azules Me están dejando, eh Va a asomar cabeza el El Dreamfest Joder, no sé qué en el nita este Vale, vosotras dos Y ya tiramos Una multi Venga, hombre Puta madre, Julio Nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada de nada Nada de nada de nada, Julio Venga Vamos a... Esta sí Esta no Vale, vamos a tirar una multi Porque estoy Estoy desesperando La verdad Me está Oh, Urabe El dios Oromos Star Encima Otomos Star Joder, Oromos Otomos Star Urabe Lleva mezcla entre Otomo y Urabe Yo lo fusino Vale, vamos a echar una multi Tampoco voy a empezar a echar mucho Pero bueno Vamos a echar una multi Venga, hombre Dame un... Es que Ken estaría muy bien Para empezar Vale Caldo Joder, madre mía Voy a echar otra Porque no voy a echar más Voy a echar otra y ya está Porque si no En la parte de Gino También quería tirar Para ver si saliera al menos Gino Ok Nada Joder, todos SRs nuevos ¿Todos SRs nuevos? No, no, no Vale Vamos a echar la última Venga, dame uno nuevo, hombre Uno bueno Un Dreamfest Un Dreamfest ahí Uno más caldo, por favor Joder, madre mía Está siendo el festival del caldo Espero que sea SSR Vale Tiene Paint Sí Sí, 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 sí Sanae Sanae, bien, bien, bien Venga Vamos a por uno de los nuevos Dreamfest Venga Con que sea un Dreamfest Yo ya me conformo, tío Habrá merecido la pena todo Uf, el último No me hagas eso No me hagas eso El último A ver quién es Joder Bueno, para el team europeo Pero madre mía, eh Madre mía Que jugadores de mierda Están saliendo De mierda o no está saliendo nada Directamente Porque, joder Pues no se está quedando Mal, mal Del todo En sí Quiero decir Mirar Bueno, tengo los tickets euro Estos Que ya los tiraré Total Ya los tiraré Está el team Que está en un rollo de Sí, europeo otra vez Pero no Pero sí No sé Tal Y no se ha quedado Mal el team Pero Ahora mismo habría Un 13 Ahí están todos los jugadores En sí El team como se ha quedado Que no está mal Hay buenos jugadores Ahí hay un montón De evento Pero están Roberto Y tal Que todavía No sé por qué No se les ha puesto Joder Cómo va el internet Hoy Madre mía Locura Y aquí tenemos Todos los jugadores Realmente ahora sí que Empieza a haber algo Está Roberto Estaría el otro Tsubasa Para hacer una conexión De España O sea Joder De japoneses Y sudamericanos Luego pues estaría El Larsson Con la cohesión verde Gentil Esta sí que no está mal Nos faltaría En euros verdes Que euros verdes Pues es una Es bastante difícil de hacer Pero bueno Daría falta a Gino Si no tienes a Gino Pues en la segunda parte Se pueden tirar un par A ver si toca Al menos Y aquí también habría Pues para hacer un europeo Pues un más 10 Que no está mal Un no japos más 10 Así que habría algo Para hacer un europeo Al menos Empieza a haber cositas Pero falta portero Y tal Y luego pues eso Nada ya La soltaré más adelante Cuando tenga Un poco de base Así Por supuesto lo dejaré Con Dreambox No le voy a dejar Sin nada Tendrá algún par de cosas Pues estaría bien Para tirar Porque realmente Le faltan todas las cosas O sea Tiene todos los tickets De oro sin pillar Las misiones Estas sin pillar Así por ejemplo Aquí tiene más cosas Tiene un SR Tal Completar los rewards Tal Tiene bastantes cosas Y luego pues tiene El Las misiones Ahí también Que están sin pillar Hay un montón De regalos Con balones negros Y cosas Para poder ir reforzando De aquí lo tenemos Mira aquí hay Tiene un montón De Dreambox Tal Otras 10 Que te llevas Y serviría Para tirar esas cosas O sea Para ir haciendo Algunas cosillas Porque si no Voy a tirar los tickets Esos que nos quedan También Porque no Ni se estaban usando Realmente O sea Estaban ahí De De sin más Aquí están A ver si nos toca Al menos Un europeo O algo Porque están bastante Cantones y pintosos En plan De eso Vale Nada Estamos comiendo Un pedazo Caldo Pero O sea Una sopa así De grande Que locura Los tickets Yo creo que no Me ha salido Quitando los SSRs Garantizados Y los steps En plan Que te aseguraban Bueno Ha sido el gentil El gentil Dreamfest En el primer step De los tickets Pero en todos los demás Nada Y en la cuenta anterior También nada O sea Los tickets Esos Polla gorda Pero en total Vale Aquí ¿Cuántos tickets son? Son 15 Así que vamos a tirar Los 15 Ok Vale 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 Tres águilas Cuatro águilas No No, no, no A mi no me compras No me compras No No tenía buena Uff No No tenía buena pinta Ya de primeras En cuanto se ha tirado Cuatro pájaros Y te enchufan rayos Dices No, no, no Ahí está Boda Un grande Vale 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 Pascal Sí Cosas ETC No quiero esta mierda Por favor Darme algo bueno Tío Ya Darme algo bueno Tío Vamos Ay 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 Pero ¿Qué es esto? Joder ¿Qué es esto? Es No puedo conseguir así Jugadores SSR Si no tocan nada Los tickets Joder ¿Qué es esto? Están locando los tickets Madre mía Es que ¿Cómo vas a sacar el equipo? Si es que te dan Es que te da igual que te regalen tantos tickets Si lo que te va a salir es puro caldo en todo Tío Pero si es que ha salido No ha salido Nada Nada Julio Nada de nada O sea El team Es que voy a tener que poner un team roberto No sé qué Para hacer algo Algo decente Porque si no Me voy a dar autoformación Y que se quede lo que Dios quiera Porque si no Nada Me planta lo mismo Pero a ver Realmente Ya empiezan a haber algo más de jugadores O sea Está Roberto Molaría tener uno que sube Sudamericanos y El último que sube a Sudamericanos y Japos Pero no sé si lo vamos a poder conseguir Estaría bien Subas a tal Roberto Espadas El I Que daba Sudamericanos y Japos No estaría mal Luego el Misaki Pues al menos te da el team skill a World Youth Que también está muy interesante No Japos La cohesión La cohesión con Gentile Que ya Gentile es muy buena O sea Ya va a empezar Te faltaría un Un porterico o algo Pero por todo lo demás No te va a hacer Entonces pues bueno Aquí lo vamos a dejar señores Nada Muchas gracias por estar ahí Como siempre por los vídeos Estar atentos para cuando haga El siguiente sorteo Porque será esta cuenta Cuando al menos consiga algún jugador más Alguna cosilla más Porque todavía le faltan Cosas Pero ya empieza a tener buena pinta Al menos ya tiene un Dreamfest Tiene algunas cosas Algunos tickets de Roberto El Levin Azul Que es muy bueno Bastante buena pinta La otra Porque tuvo suerte Y consiguió cosas al final Pero esta pues bueno También tiene buena pinta A ver si lanzaría por Gino Más adelante A ver si tenemos suerte Y nos toca Eso chavales Nada Muchas gracias como siempre Ya traer algún top 10 más Si es más adelante Y nada Un abrazo y hasta la próxima Pasar un buen fin de semana Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!